Otro videíto más que me quedé aquí jugando con lo del proyecto, digo, del mapa, visor 3D del mapa. Y vean, aquí yo lo tenía así. ¿Qué tenemos? Tenemos el zoom general que me permite verlo desde arriba. Tenemos la manita que me permite moverlo por si están, por ejemplo, en una laptop y tienen ese touchpad horrible de las laptops y no tienen un mouse. Pues bueno, aquí lo pueden modificar. Y aquí tenemos este como circulito, si le dan clic les va a abrir esta herramienta que les va a permitir moverlo. Vean cómo cada una de las flechas lo mueve en una forma distinta. Aquí yo lo estoy bajando, si yo le doy en el otro lo estoy subiendo. Aquí lo desplazo hacia un lado, lo desplazo hacia otro, obviamente hacia arriba, obviamente hacia abajo. Le puedo dar alejar, menos, y le puedo dar zoom, acercar. Y incluso lo puedo rotar hacia determinado punto cardinal, utilizando aquí esta brújula, ¿no? Jalándola lo que sería la aguja de la brújula, lo puedo yo ir rotando. Entonces vean cómo son otras herramientas. En lugar de usar el scroll, yo uso el scroll porque se me hace más fácil, pero también tenemos la manera visual dentro de la propia pantalla, del menú de la ventana, para hacer todo eso. Tenemos por aquí también una línea de medida, que ustedes eligen aquí, pues con qué unidad quieren trabajar, por ejemplo metros, le dan clic a un punto y luego le dan clic a otro punto, y les genera una línea. ¿Dónde quedó mi ventanita? Ahí está. La paso para abajo y ya no la veía. Vean cómo tengan cuidado con eso, de que los jale. Luego ya no lo puedan ver. Entonces ustedes dan clic de un lado al otro, y aquí en la ventanita les da la distancia, ¿no? Similar a la reglita de Google Earth. Entonces, bueno, pueden medir distancias aquí directamente. En configuraciones, simplemente es como para marcar qué unidades quieren, si están haciendo superficies, si están haciendo grados, cómo quieren que les dé los grados, grados minutos segundos o radianes, ¿no? Metros cuadrados o alguna otra unidad cuadrada, el color, ¿no? Las cifras decimales, todo eso. Entonces, bueno, ahí tenemos esta herramienta para hacer todo eso. Vamos a ver aquí que vamos generando puras líneas, pero bueno, ya está. Simplemente cerramos para que ya nos suelte esa herramienta. Después que tenemos aquí este que dice animación, y este de animación es como para irle dando, o sea, generar tu videíto, de que si lo empiezas a rotar, pues que se quede ahí rotado e irlo moviendo. Entonces, bien, se puede alejar, o tú le puedes dar más y dar fotogramas clave. Ahí habría que ver bien cómo se modifica todo eso, porque pues nunca he utilizado esa forma o esa herramienta, ¿no? Tenemos la de guardar una imagen. Entonces, si yo le doy clic, aquí le pongo, por ejemplo, imagen. Vamos a guardarla aquí en descargas, guardar. Y veamos acá en descargas, ya me genero la imagen, tal cual. Pues es una imagen ya en pixeles, que puedo yo solo ver desde esta perspectiva. No, esto obviamente ya no lo puedo rotar, pero yo podría tomar ahora sí que imágenes o fotos desde distintas perspectivas que me interese guardar y ya se quedan ahí como imágenes. Si yo le doy ahí clic, me abre esta otra ventanita que me da como datos, ¿no? Datos del punto que acabo de seleccionar. Y vean, otra vez ya me mandó para allá el modelo. Les digo, tengan cuidado porque siempre lo van a andar arrastrando y mezclándolo con el resto de los menos, que es lo que no me gusta. Y bueno, la de configurar, que ya la vimos para verlo justamente en tercera dimensión. Así que bueno, ahí está. Este videíto nada más para ver qué otras herramientas había, sobre todo la de mover, la de guardar imágenes. Vemos que la guarda en muy buena definición. Este y la de paneo, la de zoom, son como las principales. Así que, pues ahora sí, nos vemos en la próxima y tengan cuidado de las maldades que les hace la ventanita al moverlos o al esconderles la otra como la de medición que hace rato vimos. ¿Sale, pues? Ahí se ven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!